Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org. ¡Gracias!